Radioinformativo Guamantla presenta Una luz en la obscuridad, con Sandy Meneses Un espacio para la fundación Lucha de Gigantes Con temas científicos y espirituales Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impresor La radio hablada de Guamantla Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Una Luz en la Obscuridad Y hoy estamos súper contentos y súper divertidos en esta ocasión Porque es un programa especial para todas las mamás Que mañana festejamos el 10 de mayo Y estas ideas están muy prácticas y muy bonitas para ellas Y obviamente a nuestros chiquitos este 30 de abril También está ideal para las niñas y los niños Que les encantan los globos, las flores, los juguetes, los muñecos Entonces es momento de que todas las señoras, los peques Se sienten, agarren a su marido porque es la hora de comer Para que le digan al marido que le ayuden a invertir Para crear un negocio porque de aquí se puede hacer un hermoso negocio Que no cuesta mucho y que nos mantiene útiles en esta vida Y pues vamos a agradecer primero que nada a Dios Porque Él es el que permite estos espacios Y Él nos trajo a un artista Que la verdad cada vez que veo sus obras Me anima mucho porque no necesita de muchos materiales Nada más con la mente, las manos y tal vez el globo Tal vez el celofán, impresionante, ¿no? El unicel que en todos lados podemos adquirirlo Y es muy económico, pues podemos hacer cosas hermosas Y le vamos a dar la bienvenida a los invitados del día de hoy Él es el maestro Luis Antonio Cabrera Juárez Y su esposa María Luisa López Hernández Ellos pues son unos artistas especialistas en títeres y manualidades Y pues vamos a platicar el día de hoy con ellos Nos van a enseñar a hacer muchas, muchas cosas hermosas Bienvenidos, maestro Gracias, Andy, por tantas, tantas pruebas que nos has realizado el día de hoy Pues, este, la compañera de mi esposa María Luisa López Hernández Como bien dices Estamos aquí y contentos de estar en Huamangla Porque traemos una capacitación No es innovador Es una capacitación para que la gente despierte a ver otro horizonte Una luz Porque si efectivamente así es el programa Nosotros tratamos de que ellos se orienten ¿Por qué? Porque si tú tienes la intención de capacitarte en cultura de belleza Tienes que comprar tu luna, tu silla, tus tijeras, tu maquinita Chalala, chalala, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí con nosotros, con el globo Vas a hacer un presupuesto En esta capacitación te enseñamos a que tú hagas un presupuesto En donde la ganancia es el doble de lo que tú inviertes Si digamos que te contratan para hacer un arco de la entrada de la fiesta Ok, te cobro por decir 500 pesos Por el arco Pero tú bien sabes que de material te estás llevando 150 pesos Oye, pero también quiero unas columnas aquí Para la pista de baile Te las hago Oye, pero ¿qué te parece si también te hago unos centros de mesa? ¿A poco tienes? ¿En serio? Sí, mira, te enseñó mi catálogo Oye, están padres Oye, pero también quieres te doy los recuerdos ¿Y cuánto me salen? Ah, pues mira, los recuerdos con estas flores y así te salen en tanto Ay, es que ya es mucho Pero si me contratas todo el paquete Te regalo dos horas de pintacaritas en tu evento Y todavía te regalo los moños para el auto de la boda 15 años Va, se hace el negocio ¿Y qué pasó? Que ya te hiciste de un negocio redondo Ya nada más fue por una cosita Ya invertiste tu tiempo Pero con una ganancia total Eso es lo que nosotros venimos impartiendo Aquí mi esposa es la que se encarga de lo que es Estas flores tan hermosas En el módulo son de 60 horas las que damos Nos vamos rapidísimo Son 5 horas de capacitación una vez a la semana Pero no damos receso Ahí les enseñamos que está comiendo y trabajando Comiendo y trabajando Porque no damos receso Esto a ellas las obliga a que se vayan a manipular Lo que es su estomaguito Si vas a ir a trabajar Nada de que voy a perder tiempo Vámonos de hecho Y mira que tantos resultados que nos ha dado Sandy Que me siento orgulloso Hemos estado en Jicotepe, Claclauqui En Tepeaca, Tecamay, Chalco En fin, en muchas comunidades Lo que es proveer el estado de Puebla Aquí hace años En Santa Cruz de Techalco De Clacala Estuve Y pues desgraciadamente Por las ocupaciones No hemos podido regresar Pero es el momento que traemos Y pues Todos los DIF Municipales Les hacemos la invitación Porque si ellos piensan Que va a ser un gasto enorme Pero los beneficios van a ser mayores Porque en los pueblos Nunca deja de haber fiestas Tanto como en la zona urbana Siempre hay fiestas Y dice por ahí un dicho Si no hay globito No hay fiesta Sí Dan mucha alegría Los colores A los niños Los entretiene mucho Llegan a las fiestas Y dame un globo mamá Dame un globo papá Los juguetitos Que se elaboran Con el globo La verdad Muy padres Los animalitos Todas las formas Que se usan Como de un material Tan sencillo Y tan económico Se forman Pues Estas obras Que ya cada uno Imprime Pues su Su estilo Maestro A ver Platíquenos ¿Cuánto tiempo? ¿De dónde es usted? Bien Nosotros somos originarios De Puebla Estudié en el Instituto Superior De las Bellas Artes Lo que es Estas actividades Como escultura Pintura Dibujo Teatro Me encuentro en Puebla Trabajando Una unidad de servicio público Que es el taxi Pero como no encontraba Trabajo en ese entonces Pues me regresé al taxi A seguir releteando Me encuentro en el camino Un profesor Cirilo Salas Hernández En el cual me dice Llévame a conseguir Me hace la parada Como taxista Y me dice Llévame a conseguir Un rotulista Que me haga un mural De 32 metros de largo Por 12 de alto Y le dije Aquí soy Yo te lo hago Se me quedó sorprendido Y dije ¿A poco? ¿Sí? A ver, regrésate Me regresé Le di la idea Como si iba a ser Todo eso Le gustó Empezamos a trabajar Hicimos una cascada enorme Con efectos especiales Y de ahí Y de ahí ya no me soltó Porque me dijo ¿Sabes qué? Quiero que les des clases De dibujos A mis niños de la escuela En ese entonces Me pagaban un peso Un peso por la clase Y ahí empecé A trabajar con él Él me contactó Con la Universidad Autónoma Para tomar pedagogía Psicología Para que todo lo que aprendí Lo aterrizara A nivel niños Empecé a trabajar En la escuela Luisa Schepler Que aquí saludos A las muchachas De la Luisa Schepler De aquí Empecé a trabajar Con ellos Con esta actividad De globos De ahí me dieron dibujo De ahí me dieron literatura Teatro infantil Estaba yo lleno de horas Después estuve En otros colegios Y hasta la fecha Gracias a Dios Porque estoy En el colegio Miguel Hidalgo A nivel licenciatura De preescolar y primaria En la Universidad Mesoamericana A nivel de educación especial Y todo esto Pues me ha abierto Muchas puertas Tanto como Llegar a Guamancla Con Sandy ¿Sí? Como estar en el CRIT Con niños especiales En estar en asilos Estar en hospitales Que la gente dice Ay, ¿qué va a hacer Este muchacho? Ya se desespera el niño Ya no saben qué hacer Pues le llevamos Actividades de juegos Juegos que ellos están Con el suelo Con la mano Y todo eso Pero ya hicimos Unos juegos con Sandy Muy divertidos Que ahorita los vamos a pasar Y se divierten Como locos los niños Pero lo más importante Que hacen Quimnasia cerebral Eso es lo que es importante Porque muchas veces Nosotros ejercitamos Nuestros músculos Tomamos buena alimentación Para estar sanos Pero se nos olvidan Las neuronas Que tenemos en la cabecita Que se llaman Neuronas Perdón De las células Y necesitan hacer ejercicio ¿Cómo hacer ejercicio? A través de estos juegos Que es el juego simbólico Hacer creer Que está jugando Más no es cierto Está tomando un aprendizaje Fíjese qué importante Maestro En poder combinar El conocimiento Con el juego Yo he detectado Junto con mis amigas Y muchas mujeres Con las cuales comparto Que los niños Ya están muy hallados Al videojuego A la computadora Llegan de la escuela Y luego luego comen Medio comen Porque ya les surge Ir a jugar Este El videojuego Y pues Afecta muy bueno Un ratito Como todo Pues en la tecnología Tiene uno que Medio Compartir con ellos ¿No? Pero qué bonitos Son estas artes manuales Los juegos Manuales Vamos Porque Se va desarrollando Lo físico Y lo mental ¿A poco no? Lo que nos pasa A nosotros Ya adultos Como ya tenemos Muchas calculadoras Computadoras Teléfonos Ya en cualquier lado Hace uno la cuenta rápido ¿No? Entonces Te ponen una hojita de papel Y te ponen Este Un lápiz Y te dicen Haz una división Haz una multiplicación Órale Nos cuesta mucho trabajo Una raíz cuadrada No bueno Eso ya es Grande vaya O sea Una suma Simplemente Una suma ya de varios Este Números Ya cuesta trabajo Porque estamos tan hallados A la tecnología Que se nos hace fácil todo ¿Y qué tan importante es Desde pequeños Vamos a hablar Preescolares Niños preescolares Primarios Yo creo que es para todos Secundarios Las manualidades En todo momento Como él lo dijo No en una universidad Trabajó en una normal O sea Claro que su trabajo Bueno Se especializó en niños Exactamente Pero Lo puede ejecutar Desde un adulto mayor Una ama de casa Una persona Un hombre sin trabajo Pues está muy bien También Miren Ahorita por ejemplo Es una Hermoso el ejemplo Que tenemos hoy Une matrimonios Muchas veces Pues el esposo se va Y la mujer se queda ¿No? Bueno Eso es para los que No tengamos de otra Ahí están Para las mamás Pueden iniciar Un negocio En su casa ¿No? Junto con sus niños Porque los niños Pueden ayudar En dado caso Que los dos No tengan En el momento Trabajo Pues esto es una Buena opción ¿No? Toman un curso Aquí Un taller Con ellos Que son bien prácticos Bien fáciles Y bien económicos Bastante Y ya pueden empezar A realizar Sus trabajos Y ofrecerlos Donde quiera Hay fiestas Donde quiera Hay donde Poder Hasta una Es bonito Llegar a cada comercio Y decirle Oye mira Te vendo esta flor Para tu novia En el parque Está muy bonito ¿No? Y te queda de recuerdo Mucho tiempo Es algo que dura Así es Una experiencia Muy Una experiencia Muy bonita Que tenemos Como tú lo dices Une familias Es que Esta flor Toma la mano El procedimiento Se convierte Es un lapicero La misma técnica La convierte en un lapicero ¿Sí? Y se utiliza nada más Le paso el micrófono A la esposa ¿Cómo se utiliza? Pues el lapicero Puede Ocuparlo Para este La escuela De hecho Este Se han vendido Mucho para escuela Y los niños O sea De donde yo soy Este Los niños Tienen la mayoría Niñas y niños Este Sus lapiceros En forma de flor ¿Sí? No solo sirve Para un centro de mesa Para recuerdos Este El color Depende El evento ¿Sí? O sea Y son tan sencillas Y aún Una flor De estas que tengo Sale en cinco pesos ¿Sí? La que usted tiene Sale En Se lleva más El oceda Y sale Y sale como En ocho Diez pesos ¿Sí? Pero son muy sencillas Obvio que a principio Cuestan trabajo Pero este Después ya es la cosa Más sencilla De verdad Y ahorita que viene El día de la mamá O el día del maestro Pues es algo Pues una Una flor Es simbólica ¿No? Pero te la reciben Con mucho cariño ¿Sí? O sea Un moño Ahorita que vienen Los regalos Los moños Son tan sencillos Y tan económicos Con dos pesos Sale un moño Que ustedes Los están comprando ¿En cuánto? Hasta en veinticinco pesos Un moño ¿Sí? O sea Y es la creatividad De cada quien ¿Sí? Se pueden hacer Tantas cosas Se ve bonito Usted las elabora Estas Este Doña María Luisa Sí Las rosas Y estas Las plumas Trabajo el globo Pero así mucho Mucho Es el Este El unicel También lo trabajo Porque también me gusta ¿Sí? Ahorita que viene La temporada De graduaciones Se venden muy bien Yo de hecho Ahorita ya tengo Un pedido Este Y voy a tener Que trabajar Para un cumpleaños Para un cumpleaños O un centro de mesa También es Es depende El evento La figura que quieren Sale en un unicel Este Primera comunión Un cáliz Las bodas O sea Lo que sea Como Y con la mano ¿No? Y el material primario Vamos Que en una papelería Lo encontramos Ya Ahora Si nos dedicamos Ya a hacer el negocio Obviamente Pues buscamos Un Una empresa Pues más grande Que ya nos venda mayoreo Así O sea Vamos a empezar con poquito Para probar Qué tal nos va Eso es lo importante De este curso Que acá nada más Es la capacitación Les damos Lo que es Los proveedores Una tarjeta En donde ustedes Van a llegar Y por el precio De una bolsa Les van a dar Precio de mayoreo Como si compraran Diez Quince No es porque digas Me manda el profesor Luis Antonio Muchos de los negocios Dicen Si me mandas A tus clientes Te doy un precio No No me lo des a mí Lácelos a todos Los que vengan Se hace el compromiso Y llegan Y llegan Y compran Y todo eso Pero salen beneficiados Los que toman el curso ¿Sí? Les decimos Que hay material Comparar Y que hay material No comprar Porque muchas veces De una bolsa de globos Inflas ¿Qué te gusta? Treinta De una bolsa de cien Tienes una gran merma ¿Sí? Y ahorita voy a lanzar Un reto con mi esposa Que le decimos Marita Ella va a realizar un moño ¿Sí? Y le tomas el tiempo A ver ¿En qué tiempo En lo que seguimos Platicando Ella lo realiza? Tiene su material acá Que es la celoseda Del número Celoseda número nueve Es lo que se ocupa El color que quiera ¿Sí? Y se ocupan cuatro metros ¿Sí? O sea, yo ya Sabemos que Estando Cuatro metros ¿Sí? Ok Ahorita nada más Que nos presten Las tijeras Producción Están en la maleta Marita Fíjense Cómo Ahí les va Le digo que esto Es un negocio familiar Y es bien bonito Porque yo cuando vi Su trabajo Las fotos de ellos Vi a toda la familia Vi a sus hijas Vi a sus hijos Vi a los nietos Ahorita mira Por ejemplo Vienen dos chicos Acompañando a su equipo Su staff Es el equipo de producción Y ellos O sea Divertidos Apoyando a los abuelitos Apoyando Pues La empresa Porque ya Es una empresa Realmente Ha crecido mucho Su empresa se llama That Creat Así es Diseño Arte Y tecnología creativa That Creat Esta escuela Vamos Empresa Es una Centro de capacitación ¿Dónde los da Si quisieran Tomarlo con usted Directo? Así es La vía correcta Es Nos contactan Ya sea el número telefónico Nos contactan Por vía internet Nosotros llegamos Hacemos una entrevista Con la persona Que nos contacta Se detalla Los pormenores Todo el protocolo Necesitamos tantas personas Se cobra tanto Todo esto Y ya quedando De mutuo acuerdo Si Empezamos Repito La capacitación Es de 60 horas Express Son 5 horas Un día a la semana No les quito más Es un sábado De 8 A 1 de la tarde O de 3 de la tarde A 8 de la noche Según Los horarios Trabajamos domingos Estuvimos en Claclauquitepec Entrábamos a las 8 de la mañana ¿Si? Y salíamos de Puebla A las 4 de la mañana A las 4 de la madrugada Para estar allá En Claclauquite A esas horas Terminamos la capacitación Y vienes de regreso Fue una experiencia preciosa Porque O sea Es increíble Como se van creando Las microempresas ¿Si? Porque va la mamá Lleva al hijo Y el hijo ya empieza a ayudarle Ya empieza a aprender Incluso subió un video De una niña De 2 años y medio ¿Si? Y ya está armando La columna de arcos Y además la mamá Le va diciendo Ya lo va armando O sea Que padre es ver Este crecimiento En lo que es la familia Una anécdota muy Particular Lo que le decía Sandy Al principio que yo empecé Con esas actividades Mi esposa Clásico Y los hombres Me van a comprender Nos tiraban Todas las cosas De nosotros Llegaba y Oye Dejé esto Ya lo tiré Oye Pero a partir de que Empezamos a crecer Y empezamos a los municipios Y todo esto Ella tomó la capacitación Conmigo Y fuimos a los pueblos Y ahora es Ella La que me organiza La que me lleva La batuta Vaya Yo casi nada más Vengo aquí A la pantalla Pero ella La pueden ustedes ver Trabajando Miren Muy rápido Y lo más importante Ella tiene Se podría decir La enfermedad de Las manos Artritis ¿Si? Y a través De esas actividades Nosotros hemos trabajado En el CREID Con personas de la tercera edad Que tienen sus dedos Ya muy Trabajados Por esa enfermedad Y dicen Ya me voy mejorando Ya no tengo tanto dolor Pero por lo mismo Por la terapia Que se están dando A ellas A través de los dedos Esto es lo que venimos La verdad Con mucho halago No hombre Muy bonito arte El que hacen ustedes El que crean ustedes Y como Esta manualidad Puede ayudar Bastante A las personas Enfermas Yo noto Que mucha gente Adulta Ya mayor Bueno No tan mayor O sea Vamos Esa edad No llega Esa enfermedad No llega A cierta edad Pero A las mujeres Pues como usamos Mucho el frío Planchamos La vamos O sea Realmente Nosotras Utilizamos mucho Las manos Entonces llega un momento En que nuestros huesos Pues si Se atrofian Puede ser Artritis Remautoide No sé Muchas cosas En los dedillos Entonces esto Nos puede ayudar A mantenerlos móviles A tenerlos ágiles Porque Con la edad Se va perdiendo También el movimiento De todo Entonces Ellos son Los artistas Que hacen Hermosas Artesanías Ya lo vimos Ahora Tips para las educadoras De preescolar Para las maestras De primaria Para todos los maestros Los profesores Las instituciones Porque Los DIP Es una alternativa Más para Ofrecer talleres A la ciudadanía ¿No? Sí Ahí también Es otra opción Que Nuestros ayuntamientos Contacten Al maestro Porque sería muy padre Que mucha gente No puede viajar Es lo triste A Puebla ¿No? Por sus trabajos O Porque Los hijos Nosotros como mamás Los jóvenes Están muy jóvenes Para que viajen Ahorita con la inseguridad Entonces ellos Entonces ellos Proponen Proponen también A todos los municipios A las escuelas Les ofrecen paquetes especiales Para que Ellos puedan venir Y dar esa capacitación A las maestras A todas las personas Que acudan A servicios Están creando Están creando Una empresa Están enseñando Hemos estado Últimamente Con la nueva modalidad De la SEP En los consejos técnicos En los consejos técnicos Los maestros Ah mire Ya terminaron ¿Qué tiempo fue? Guau Ya se terminó La florecita Doña María Luisa Oh no Pues tardó Cuatro minutos Menos O sea Cuatro minutos Porque tardó Ahí las tijeras Pero ahí está Y quedó hermoso Para Ahí no me le ponemos El palo Y hicimos la flor Esos son para los carros De quince años Las manijas Para Se hace más grande Para Al frente del auto Si Para lo que son Las entradas De las iglesias Para el pasillo De las iglesias En fin Tiene versatilidad Este moño Cuatro minutos Para un regalo Para un regalo No Tan sencillo Es muy bonito Y se venden quince pesos Si Que le regalo No sea un cuadro Ya ni le gasto En la bolsa Ya no me le pongo Ahí el 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 Moñito Y ya la hicimos Y no tenemos que ir a una papelería Luego está cerrado En fin Lo que te decía Son cosas Que no se ven Tan a la vuelta De la esquina Si Muy originales Exactamente Muy bonitos La verdad es que Es un gusto Tener artistas Tener artistas En el programa Y me platicaba Que cuando Le enseña Ustedes dos Les enseñan A los chiquitos Este Aplican un tipo De De conocimiento Juego ¿No? Donde se manejan Técnicas de enseñanza Así es Son técnicas de enseñanza En las cuales Por decirlo Trabaja lo que es Memoria auditiva Memoria visual Más que nada En el preescolar Porque ahí los niños No aprenden Ni leyendo Ni escribiendo Ellos aprenden La imitación De la educadora Y si la educadora Llega con esa Actitud De A ver Niño Es una canción Oye Las abejas Zumbando En el jardín O sea No hay Una dinámica Mi niño Ya canta Duranguense Ya baila Los corridos En fin ¿Sí? Ya mi niño Necesita otra Activación Marita por favor Más sin embargo Si mi educadora Llega Y dice Vamos a cantar Una canción Y dice Oye Las abejas Zumbando En el jardín Tomaremos una Que es un B Para mí Zumb 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 Déjame salir Zumb 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 Ya te puedo decir Adiós Abejita El niño se queda así Como Guau ¿Me enseñas? Y es lo importante La actitud Que la educadora Debe de tener Porque eso no se lo enseña En la escuela Eso es una base De que nosotros Estamos trabajando Con ellos Uno de esos ejercicios Es la canción De arroz con leche La canción De arroz con leche La trabajamos nosotros Con un ejercicio De cinco tiempos Vamos a hacerlo En la mesa Sandy Y ponemos Nuestros panitos Acá Es el Número uno ¿Sí? Número uno En las mesas Número dos Cruzamos las manos En los hombros Número tres Tomamos Los óvulos En las orejas ¿Sí? Cuatro Nariz Oreja Con brazos cruzados Cinco Cambio de manos ¿Correcto? Bien Ya te salió mejor ¿Sí? Ok ¿Lista la canción Dani? Y Empezamos con la canción Arroz con leche Le quiero casar Con una señorita De San Nicolás Que se va a coser Que se va a bordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Yo soy la viudita Del barrio del rey Te quiero casar Y no sé con quién Con esta sí Con esta no Con esta señorita Guau Qué padre Es muy divertido La verdad es que mira Si yo a mierdas Me divierto Imagínense los chiquitos Es bastante Bastante Lo que se divierten ellos Y más que nada Viendo a sus maestras Viendo a sus maestras Porque bailan conmigo también Me gustó Me gustó mi flor Déjalo ahí No se preocupen Este me lo regaló Aquí La verdad está muy bonita Qué bonito mi gatito Mírenlo Ya me adelantó Mi regalo del 10 de mayo Qué bonito Miren Ya vieron qué padre Es su trabajo Su arte Saca sonrisas Exacto Da alegría ¿No? Eso es bien bonito ¿No? El compartir Con todos ustedes Una alternativa Más de una luz En la oscuridad Y esto está muy práctico Muy bonito Muy económico Y aquí tenemos A los especialistas Maestro Señora Este María Luisa Vamos a pasar un corte Perfecto Y vamos a regresar Porque ahorita viene también Algo muy bonito Que son los títeres Vamos a conocer unos amigos Que ellos nos trajeron El día de hoy Adelante Gracias Gracias Radioinformativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia Digital de Guamantla Punto Org Línea telefónica Dos cuarenta y uno Ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Una nueva alternativa En radio virtual Por temporada electoral Guamantla TV Renueva su programación De lunes a viernes En punto de las veinte horas Ocho de la noche Por el canal nueve de Cablecom Presentan Enrique Salas Y Birna Mendieta Las noticias de Guamantla Y Tlaxcala Guamantla TV Tu espacio informativo Siempre marcando la diferencia Guamantla ORG Prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas Dos mil dieciséis Que se realizará El próximo quince de mayo Mantente al tanto De nuestra programación Para conocer más detalles Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material de la más Alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece Perfiles para Paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel rey Permabase Tabla roca Placa Y renta de andamios Visítanos en calle Allende Norte número 607 En el centro de Guamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al veinticuatro Setenta y cuatro Setenta y dos Cero ocho noventa y tres Sejofra Fabricantes de perfiles Para panel de yeso Y pastas texturizadas ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta Es la solución Servicio de mensajería Y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247-47 265-49 Esta feta Servicio de mensajería Y paquetería Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio Dental Que te ofrece calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur Número 207 En Guamantla Tlaxcala Consultorio Dental Del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla Hablando de salud Con el químico Farmacobiólogo Lorenzo Reyes No te lo puedes perder Todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Guamantla La Britneys El Chilaquil Las Crackets El Jairo Y el Guamantrol Traen para ti El informativo turbado De Guamantla Con noticias y secciones Que te dejarán boque abierto Escúchalo solo aquí En Radioinformativo Guamantla Trolleando la noticia Con el Chilaquil Y la Britneys No dejes de escucharnos A las 4 de la tarde Todos los martes A través de Radioinformativo Guamantla En la UTT Aseguramos Tu formación Académica Formamos líderes Y profesionales Que compiten De manera satisfactoria Ante la actual demanda laboral Con personal docente Calificado Un amplio plan De estudios Las mejores instalaciones Y laboratorios Que harán de ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen En Xalpatla Guayas Sin número En Guamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y técnica Para el desarrollo Desde la ciudad De Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radioinformativo Guamantla Somos Grupo Guamantla Punto Org Impreso Internet Radio Y Televisión La nueva era digital En medios Radioinformativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la Frecuencia digital De Guamantla Punto Org Línea telefónica Dos cuarenta y uno Ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Una nueva alternativa En radio virtual Por temporada electoral Guamantla TV Renueva su programación De lunes a viernes En punto de las veinte horas Ocho de la noche Por el canal nueve De Cablecom Presentan Enrique Salas Y Birna Mendieta Las noticias de Guamantla Y Tlaxcala Guamantla TV Tu espacio informativo Siempre marcando la diferencia Guamantla ORG Prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016 Que se realizará El próximo 15 de mayo Mantente al tanto De nuestra programación Para conocer más detalles Radioinformativo Guamantla presenta Una luz en la obscuridad Con Sandy Meneses Un espacio para la fundación Lucha de Gigantes Con temas científicos y espirituales Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Radioinformativo Guamantla presenta Una luz en la obscuridad Una luz en la obscuridad Con Sandy Meneses Un espacio para la fundación Lucha de Gigantes Con temas científicos y espirituales Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Pues ya regresamos aquí Estamos muy contentos Aprendiendo la globoflexia Se llama este arte Que aquí el maestro y su esposa Nos están enseñando Y ya la encontraron Novia a mi gatito A mi gatita Mira le hicieron su viborita Está muy bonita Y lo hizo en un minuto O sea realmente No cuesta mucho trabajo A los chicos Se les puede hacer Muy fácil A las mamás también No digan Ah yo no puedo No al contrario Si puedo Es muy fácil La verdad es que Es una Buena opción Para hacer negocio Y les voy a platicar Que es El arte Aquí me estoy soplando Porque aquí también Ellos dan cursos De maquillaje artístico Así es Por ejemplo Ahorita me van a hacer Una gran herida Que qué bueno Que sea falsa ¿Verdad? Pero yo he visto su trabajo En el Face Y la verdad es que Están impresionantes Las heridas que Proyecta con su maquillaje Y pues Igual Él maneja todo lo que es El arte Porque Es importante Para todo el ciudadano Todas las personas Todos los humanos Que en algún momento Busquemos nosotros Para que somos buenos A lo mejor somos buenos Para la pintura Esto podría ser Escultura Podría ser también Porque dentro de lo que es El tallado Y el armado De un elemento Exacto El arte es una actividad En la que el hombre Recrea con una finalidad estética Un aspecto De la realidad O un sentimiento En formas bellas Valiéndose De la materia La imagen Y el sonido Fíjense que bonito ¿No? Bueno A ver Platíquenos ¿A quién nos va a presentar? Bien Primero les voy a presentar A un personaje muy querido Sí Por parte de la familia Él es Néstor Ay qué bonito Hola Néstor Mira trae micrófono Ah Te parece a mí Mira aquí estamos aquí Los dos colegas Creo Exacto Él es Néstor Él es un títere Tipo moped Que le llaman ¿De acuerdo? Y trabaja De esta manera Entra la mano En el cuello Sí Y a través de una varilla Hola Hola Néstor ¿Cómo estás? Contentísimo Sí Hola Sandy Ay Néstor ¿Ya vas a empezar? Es que estás de guapa Sí 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 Pero Se parece a mi novia No Sí es No ¿Cómo va a ser tu novia? Sí Sí Se parece mucho No Es tu novia Néstor Hola Néstor ¿Cómo estás? Hola Sandy Bien Oye Eres muy coqueto Néstor Ay Es más Te voy a cantar una canción Sí A ver Cántamela Sí Pero también voy a llamar A mi amigo Tito Tito Él es un muñeco De guante Sí Y a la par Canta De esta manera Sí Con la canción De Las brujas La torre negra Crece a medianoche ¡Vuelan las brujas! En grandes escobas Al juntarse las agujas del reloj Los niños malos Sueñan visiones Malas acciones hicieron ayer Y los enanos Están pescazones Para que se porten bien Entran las brujas Entran las brujas Por las ventanas Rac-ric-rac-ric-rac-ric-rac-ric-rac Siempre se esconden Bajo las camas Rac-ric-rac-ric-rac-ric-rac-ric-rac Y con miradas friscas Echan chispas Para quemar A los muchachos A los muchachos tontos Que no quieren estudiar Y se oyen en el tapanco Pisadas y toda la cosa Rac-ric-rac-ric-rac-ric-rac Y se oyen portazos Y risotadas Guarirulopoint Y lipopoint Son las malditas brujas Empeñadas En buscar A los groseros Y mentirosos Y a los que estudian mal Se nos llevan las brujas Tec-rac-ric-rac-ric-rac Pero los buenos duermen risueños En sus camitas volviendo sueños Una nenita sueña que su osito se va a casar Con la muñeca rubia que le acaban de comprar Y vienen las hadas y los cocuyos también Dan, din, dan, din, dan, din, dan Cantan canciones como murmullos Din, dan, din, dan, din, dan Si es que te portas bien A medianoche las has de oír Pero cuidado, pues si eres malo Brujas podrán venir Híjole, creo que ahí vienen las brujas Pues vámonos porque te va a llevar porque no quieres estudiar Ay, bravo a Néstor y al periquito ¿Qué es periquito? Es Tito Ah, es Tito, periquito Por ahí va, ¿no? O sea, que me... Ustedes creen que me dedicaron a la de las brujas Es cierto Es broma, bueno, quién sabe por qué, ¿verdad? Parte del show Sí, no, muy bonito Y vamos también a conocer Así es, tenemos un Tito A ver, platícanos de otro amigo Este, profesor Estamos trabajando que es Tito de tipo Muppet Tito de funda De funda y Muppet Pero también tenemos a un personaje muy querido para nosotros Él es Don Anacleto Don Anacleto Oye, ese a mí se me hace que me va a gustar a mí, ¿eh? Ah, sí Es un Tito que le llaman Pantoche Se ve serio el señor, ¿eh? El Tito llamado Pantoche es mitad ser humano y mitad títere Así nos conviene, señoras Les llaman esposos, novios, maridos, en la actualidad ¿Verdad? Y sí, a ver Hola, ¿cómo se llama? Anacleto Ah, Anacleto Este es Anacleto Ay, Don Anacleto Ya está, está madurito, Don Anacleto Y también usted trae su micrófono, creo también Oiga, son puros colegas míos Qué barbaridad, ¿eh? Que se me hace que me voy a conquistar a Don Anacleto Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Don Anacleto, ¿cómo estás? Bien guapo y bien precioso, como siempre Sí, está guapo, está guapo usted Claro Es más, cuando me hizo Dios, rompió el molde Sí, me imagino Y tú, Dani Gracias por invitarnos a estar aquí Con esa gente bonita Y es más Aquí en la cuna del títere Que es guamancla Qué padre, está todo, ¿eh? Me da gusto venir con ustedes Ay, qué gusto Qué gusto conocerlo Don Anacleto Oiga, Don Anacleto Ya usted quiere dos micrófonos ¿Ya ve? Eso, eso, póngaselo Póngaselo para que lo escuchemos A ver, tenemos ya lista la pista A ver, Don Anacleto Oiga, ¿cree que nada más trae el micrófono de adorno? Yo le agarro aquí Adentro Ah, adentro Ah, Don Anacleto Ya le estoy agarrando atrás Ahí, déjelo caer ¿Ya se lo dejé caer ahí? ¿Sí? ¿Y ahora qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, Don Anacleto ¿Ya ve? Ya le estoy metiendo la mano ahí atrás ¿Puede la canción? A ver, la canción Para que me cante Don Anacleto Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar Disfrutando la vida Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¡Bravo, Anacleto! No, pues sí, canta muy bonito Don Anacleto Me da gusto que te haya gustado Oiga, hacemos, mire, uno, aquí Usted y yo, ahí está ¿Eh? Pues muchas gracias, don Anacleto Y vamos a despedir a Don Anacleto Mientras le voy a pasar mi bracito Aquí al maestro Para que le siga maquillando Mientras voy a dar un informe Porque vamos a conocer a una amiga Que cuando la vi dije Ella y yo tenemos algo en común Ahorita no les platico cómo es Lo van a conocer Se llama Greta, ¿eh? Hagan el favor Pero nos caímos muy bien Desde que nos conocimos Mientras Este Aquí vamos a dejar tantito esto Les voy a leer los informes De la radio En lo que me En lo que él se prepara con Greta Porque Esa mujer es especial Bueno Yo les invito a que compren El periódico Huamantla.org Mi columna sale cada 15 días Y la verdad Todas las columnas De mis compañeros Están muy interesantes Trae de cultura Política Sociedad Se pueden comunicar O bajar nuestros programas Por Face Huamantla.org Por Twitter Arroba Huamantla Por Fotodenuncia Si ustedes ven algo injusto Algo raro Si ustedes ven un abuso Pueden grabar O pueden tomar una foto Y mandarlo A Fotodenuncia Aquí a la empresa 241-137-26-97 Nos pueden ver Por Cablecom Aquí en Huamantla Por el Canal 9 Por YouTube Nada más ponen Huamantla.tv O Huamantla.org Y ahí aparecen Todos nuestros programas Ahí aparece una luz En la oscuridad Van a ver este programa Lo pueden bajar Lo pueden compartir ¡Hola Greta! ¡Jesús! ¡Hola gente! Oye Aquí está mi amiga Les quiero presentar a Greta A ver Saluda Ahí a todos los peques Y a las mamás De los peques ¡Hola guapos! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Qué pena! No me dio tiempo Ni de arreglarme Es que ¿Tú crees la Sandy? ¡Ay! Sandy Te llamas igual Que mi maquillista No llegó puntual Esta mujer ¿Cómo me hace batallar? ¿A ti no te pasa igual Sandy? Sí También No llega la maquillista Entonces yo me maquillo sola Me imagino que a ti También te pasó eso hoy ¡Ay manita! Sí Pero yo necesito Una manita de gato Hay otras que necesitan Una garrita ¡Mmm! Por favor Greta No empieces sarcástica Oye Pero es que es la verdad No Greta No empieces Además Aquí el gordo Es el que me paga el spa Me paga todo Para que yo esté guapa Y hermosa Para que me pueda lucir Por eso estás delgadita Porque nada más Te andas ahí Consintiendo Uno que puede Ya sabes que otros Son las que no las visten Y nosotros las vestimos ¡Ay no! Eso no se cuenta Acuérdate Greta Que nada más Nos están viendo niños ¡Ay perdón! Pero Eso se los dejamos O los platicamos a la mamá Es que de verdad Ay fíjense Cómo me acechan los hombres ¡Ay Dios mío! No sé Paso una calle Y se me quedan viendo Paso la otra Y se me quedan viendo Me siento Y ya se quieren tomar Le atrevimiento De imitar el café ¡Ay Dios! ¿Tú sabes lo que sufrimos Las guapas? Sí, cómo no Puros acosos ¿A poco no? ¡Ay tiene ya ves! Nos acosan bastante Y pues Dios Exageró con nosotros La verdad ¿O no? Con todas las mamás Del mundo Porque fíjate Greta Que mañana Va a ser el 10 de mayo Entonces Vamos a invitar A todas las mamás A que Pues visiten Este programa Visiten la página Y pues Nos puedan recomendar Aquí al maestro Para que Tomen clases Que le digan A su esposo Que le digan A los maestros De sus hijos Que ustedes pueden ir A sus escuelas ¿Cierto o no Greta? Claro Llevamos cuentos Además tenemos cuentos De bullying Tenemos cuentos De valores Además tenemos Muchas cosas Que los niños A través del juego Aprenden Y pues ¿Te has dado cuenta Tú la problemática Que hay con los niños De que Pues ¿Cuánto Índice Tiene de suicidio? Sí Precisamente Tú trataste Algo muy importante El bullying Y te voy a platicar Greta Que va a pasar La próxima semana Es importante Para las mamás Y los chiquitos Que nos están viendo hoy Fíjate que La próxima semana Nos acompaña El licenciado Rafael Hernández Hernández Él es Comisionado De derechos humanos Del estado De Tlaxcala Él ve todos los casos De Tlaxcala Su oficina Está en Apisaco Y la verdad Es un excelente ser humano Va a venir a compartir Con nosotros Greta Maestro Este Doña María Luisa El bullying El abuso infantil Así es que niños Si ustedes sienten un abuso Sienten algo malo Que les pasa Díganselo a sus papás Inmediatamente O a la persona Que más confianza Les tengan Y acudan A derechos humanos Ellos siempre están Dispuestos a ayudar Sobre todo a la niñez Y obviamente Maestras DIV Aquí está Una alternativa Para llegar Ese mensaje De no bullying Por medio Por medio De las escuelas Por medio De los DIV Ellos manejan Muy padre El tema ¿Verdad Greta? Claro Además ¿Sabes por qué? Porque ellos ya no tienen Esa capacidad Del juego En donde se les enseña A perder Y a ganar Estar arriba Y estar abajo Eso es lo importante Que debemos de tener Toda esa apreciación A través del juego Porque Pues ya se les hace más fácil Que me muero Y tengo otras dos vidas ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si nada más tenemos una ¿Ya ves? Entonces Es importante Poner O alerta En ese sentido En ese tema De abuso infantil Bullying y demás Y acuérdense Que siempre hay una luz En la oscuridad Díganos rápido Porque andamos Sobre el tiempo Maestro y Greta Y Doña María Luisa Teléfono y dirección Donde podemos contactarlos Claro que sí Muchísimas gracias Por el espacio Antes que nada A nuestra producción Que está allá Qué bonitos ojos tiene Ay, ¿ya viste Que los tiene atrás De un aparador? Greta No empieces de coqueta ¿Sí? Nosotros somos de Puebla Estamos En la página De Dat Creat D A T C C R E A T Dat Create Diseño Arte y tecnología Creativa A través de Face A través de YouTube Pueden buscar nuestros videos Y lo más importante Por vía telefónica A los números 22-25-788-8456 Al 649-2692 Por supuesto Con la clave Lada 222 Y al 22-22-06-8582 Somos parte del equipo Estamos En la mejor opción De trabajar Altruistamente En las comunidades Que se acerquen Con nosotros Hemos estado Nosotros Altruistamente En muchos lados ¿Pero por qué? Porque ellos nos solicitan Que nos acerquemos Y con gusto vamos De verdad Sandy No nos cuesta Nada a nosotros Llegar a los municipios Y dejar sembrado El día de mañana Llegaremos a cosechar Claro No hombre Al contrario Mil gracias Que Dios los bendiga Fíjense como siempre Hay buenos seres humanos Excelente equipo Excelente Excelentes artistas Mil gracias Doña María Luisa Mil gracias Chicos A sus nietos Encantadores Y miren Yo sí Les quiero Agradecer A todos Y a cada uno De ustedes Que compartan Estos programas Porque son de ayuda De todos Todos necesitamos Y de todos Así es la verdad Entonces hoy por nosotros Mañana por ellos Hoy por ellos Mañana por nosotros Eso es una regla Y dicen que hay que dar No esperando recibir Claro Entonces que Dios me los bendiga A ellos Excelentes seres humanos Y yo le voy a dar Un saludo Un abrazo Y un beso a mi madre La verdad es que Gracias a ellas Soy lo que soy A mis hijos A mis tres hijos Juan Pablo Alexa y Farid Mi bebé Estoy encantada Con ellos Es mi misión Mi primer misión Que Dios me dio Fueron ellos Y yo estoy orgullosa De tener estos hijos Que me han dado Mucho amor Y muchas sonrisas Y por eso Tengo esperanza El día de hoy Y tengo esta sonrisa Y también por mis amigos Y a todas las mamás Del mundo Les mando besos Y abrazos Que Dios nos los bendiga A ustedes A sus hijos A toda la gente Como ellos Que quieren dar sonrisas Y alegría en esta vida No todo es malo Ya vimos que siempre hay Cosas que hacer Cosas que crear Y pues Yo me despido Y nos vemos La próxima semana En Una Luz en la Obscuridad Todos los lunes A las 3 de la tarde Hasta pronto Gracias Gracias Radio Informativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia Digital de Guamantla Punto Org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual Por temporada electoral Guamantla TV Renueva su programación De lunes a viernes En punto de las 20 horas 8 de la noche Por el canal 9 De Cablecom Presentan Enrique Salas Y Birna Mendieta Las noticias de Guamantla Y Tlaxcala Guamantla TV Tu espacio informativo Siempre marcando la diferencia Guamantla ORG Prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016 Que se realizará El próximo 15 de mayo Mantente al tanto De nuestra programación Para conocer más detalles Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material de la más Alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece Perfiles para Paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla roca Placa Y renta de andamios O torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro De Guamantla Tlaxcala A un costado Del Che Pide informes Al 24-74-72-0893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para panel de yeso Y pastas texturizadas ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta Es la solución Servicio de mensajería Y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247-47-265-49 Esta feta Servicio de mensajería Y paquetería Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio Dental Que te ofrece Calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubiasur Número 207 En Guamantla Tlaxcala Consultorio Dental Del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA Te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla Hablando de salud Con el químico Farmacobiólogo Lorenzo Reyes No te lo puedes perder Todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Guamantla La Britney's El Chilaquil Las Crackets El Jairo Y el Guamantrol Traen para ti El informativo turbado De Guamantla Con noticias y secciones Que te dejarán boque abierto Escúchalo solo aquí En Radioinformativo Guamantla